hola amigos de youtube estamos aqui con un nuevo video para el canal esta vez de los juegos del hambri y estamos aqui con antonio core123, faqy face pt y soda hola hola y bueno ya coloquen el boton derecho en el cartel para entrar yo ya me uní listo ahi estas listo entramos listo asi ya listo hola listo ya tratemos de agarrar los cofres primero y despues nos vamos a donde nos vamos? atras de cancer o atras de... no se a cualquier parte ya de ahi nos tenemos que juntar en el centro si dale no pasa nada tengo mucho lado no voy a poder agarrar el cofre no importa dos uno ahi esta hay chile no ah me lo hago en el cofre no no agarre nada ayuda un poco tiramos en el centro si no vamos vamos yo te sigo soda yo te sigo soda alguien tiene comida no no importa de recogió y en que de enderpearl tengo dos no pero mira estoy al lado mira aquí por la derecha aquí se sube o mira una túnica antonio a me la robaste por aquí toma toma por aquí donde mira ahí hay un loco donde me mató tiene no me dio corazón yo lo maté al que lo mató y yo estoy con medio corazón y no tengo ruido y antonio y yo voy a intentar de ir donde voy a salir de aquí están está mismo al lado mío no los veo yo tampoco los veo estamos súper separados de uno de los otros ya me voy para atrás yo sigo lo mataron yo no lo he matado salió corriendo me lo mataron uno mira acá hay uno ya 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 déjalo déjalo ya aquí hay un cofre no cabrón no me van a matar aquí están aquí hay un cofre me mataron voy a morir cuidado estoy muriendo morir un corazón hay una con la espada de hierro y yo voy al perdí no estás si entraste entre o así ahí te veo antonio a correr y fuck the face ahí están los tres ¡empezó! no me di cuenta y tampoco igual que la partida anterior por eso no cojí nada ya no vamos pero vamos para atrás a lo mejor vamos para atrás tiro ahora que estamos nosotros juntos ya van a matar ¡mátenlo! no gracias me di una espada no era mía ya matelo matelo me di espera corre 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 ¿soda estáis vivo? si ya ahora conseguí espada el mismo me la dio la tiro la estoy matando toma todo 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 yo la maté bien también la espada oh está está Antonio ya la voy a tirar ¡oh! te tenís tu cabeza! te veo al revés ¿Antonio perdió? si me gusta vos si no tengo alcampren ok hay uno que something es un steve no tiene nada ¡Suscríbete al canal! 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 Buena, buena, buena Ya, ya, 3, 2, 1 1 Vamos Antonio juegues tira esta cara suda Ya, yo tengo que entonces afuque Facebook No me toquen a mi Que soy mas fuerte Tengo contra todo y voy a por el Toma lo mate Ayudo Me voy a matar a Soda Tomele aquí No Tomele aquí No solamente me maten a mi Deja a Soda Maten a Soda No Te traiciono Soda No, 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 no Buena Soda No sirven los Tim Venga Ay que soy malo No床 Y mis mentes institutions T second Cmoable Noooo Dos corazón y medio Noooo Noo Mapor Ya y bueno este fue el vídeo de hoy es que les haya gustado suscríbanse le me gusta comenten si tienen alguna duda vuelve en el canal de antonio coro y solo no tiene canal y bueno chao chao todo para ti y 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